La verdad, como promotora de salud, inicié este proyecto de manera independiente que se llama Octubre en tu seno, que lleva ya tres años de vigencia y este año está invitado el fotógrafo Javier Corbalán para trabajar la imagen desde el fotoperiodismo. Es una imagen de una persona especial para nosotras que se llama Roxana Vilte, es una gran luchadora, es una persona que fue atravesada por esta patología, pero más allá de eso, ella renació y es lo que queremos mostrar, que se puede salir más allá de la patología, salir adelante y luchar con todas las fuerzas para lograr un objetivo. Días atrás escuchaba a la mamá a un amigo que se le detectaba cáncer de mamá y nos indicaba, no importa perder los senos, quiero vivir, le decía el doctor, así tan fuerte como suena. Sí, la verdad que es muy bueno el puntapié que me das para hablar un poquito antes de que vean lo que es la imagen que realmente es algo impactante y estoy orgullosa de que una persona como Javier Corbalán haya accedido a esta propuesta y la verdad que es una imagen que muestra eso, que más allá de haber perdido algo que es importante, que nos caracteriza como mujeres, que son los senos, se puede salir adelante y es una lucha interna propia que se puede ganar, la podemos vencer. ¿Qué conseguiste en estos tres años de generar conciencia como promotora de salud? Haciendo que cada vez más jóvenes, hay personas que menores de 30 les toca padecer esta patología, sin embargo el cáncer se cura. Hoy hay ciertamente indicios que así es. Sí, bueno, estamos en una situación de pandemia que lamentablemente nos cuesta llegar a la consulta de manera temprana y muchas campañas a nivel mundial se han tratado de juntar para promover eso. Este año es el autocuidado, el autoexamen, examinarnos nosotras mismas porque lo tenemos al alcance de nuestras manos. En una situación en el hogar, mientras nos duchamos, es fácil hacer la palpación y lo que logré en estos tres años que lleva el proyecto es hacer que mucha gente pueda interesarse de esta temática, de esta problemática. En lo personal me atraviesa porque tengo muchas personas que han quedado en el camino, pero por ellas empecé la lucha, por ellas empecé a trabajar en el mensaje y estoy muy orgullosa porque trabajamos desde el arte. En el primer año hicimos un video con una bailarina clásica que se llama Carla Bauch, que la verdad fue un video que hicimos en el paseo de los poetas. El año pasado fue una muestra fotográfica con la fotógrafa Lucía Ramos que le dio otra impronta al proyecto con personas que habíamos contactado que la verdad que era más emotiva que otra cosa esa muestra y nos encantó, pero este año se trabaja desde la verdad, desde la realidad, sin maquillaje y la verdad que es muy hermoso lo que quedó.